No esperes un desastre para actuar. En caso de inundaciones, sigue los siguientes consejos. No construyas en zonas que siempre se inundan. Al momento de construir, calcula la altura de la construcción por encima del nivel de inundación para que el agua desbordada no afecte tu vivienda. Ten listo en casa una mochila que contenga un botiquín de primeros auxilios, medicinas, documentos personales, libreta de contactos, ropa y una linterna. En caso de inundación, no cruces puentes, ríos, quebradas a sequías o lugares inundados. Trasládate de inmediato a zonas de seguridad, obedeciendo siempre las instrucciones de las autoridades. Aléjate de los cables de electricidad que se encuentran en las calles. Desconecta los aparatos eléctricos e interruptores de energía en tu vivienda para evitar un accidente. Es un mensaje de la Cruz Roja Ecuatoriana. Con el apoyo de USAID y Cruz Roja Americana.